Una vez se conoció la acción de bloqueo de la vía Ocaña-Cúcuta por parte de campesinos que protestan sobre el eje vial nacional, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, tomó contacto telefónico con los líderes de la protesta para anunciar su desplazamiento a la zona, con el fin de adelantar conversaciones que permitan, como primera medida, despejar la carretera. Una vez en el sitio, lo siguiente tras ese primer acercamiento fue buscar solución al pliego de peticiones que presentan los campesinos y generar su retorno a las diferentes veredas de origen en los municipios del Tarra y Tibú. Y en ese sentido nos hemos comprometido a instalar a partir de mañana, muy temprano, unas mesas de trabajo con los funcionarios respectivos para poder buscarle solución y para poder coordinar acciones en favor de esta comunidad. Las solicitudes que hacen por el atraso que hay en el Catatumbo, por la falta de inversión y por el abandono, pues son justas y debemos nosotros entrar a buscar los caminos que permitan continuar un trabajo de apoyo y acompañamiento hacia esas comunidades. Entretanto, se logró que se abriera el paso, pero quedando a la expectativa por el grueso de peticiones de los manifestantes.